¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy contentísima de estar aquí en otro video más con ustedes. El día de hoy me salí como de mi zona normal de colores y me puse a experimentar un poquitico para traerles este look que es como unas sombritas moradas, rosadas y aparte este es un video especial porque es en colaboración con mi amiga Pau quien les tiene otro look para el otoño, así que les dejo aquí el videito que Pau hice para ustedes. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Pau Mingyeti, estoy súper contenta de poder robarme un pedacito por aquí en el canal de mi amiga y de like para invitarlas a mi canal para que vean este maquillaje que estoy realizando en colaboración con ella y por supuesto si les gusta que me regalen su apoyo, así que las invito después de que vayan a ver el video de mi amiga las espero por allí y nos vemos prontito. ¡Adiós! Ella es una amiga muy especial chicas, es una venezolana que vive en España, sus videos son así como todos calmaditos relajantes, a mi maquilla es súper lindo, así que les invito a que vayan a su canal y le den su apoyo y se suscriban y bueno, sin más que hablar, vamos a comenzar con el tutorial. Como es un look colorido chicas, voy a comenzar con la prebase y con los ojos antes de hacer el resto del maquillaje y me gusta sellar con polvo después de aplicar la base porque siento que va a hacer que sea más fácil de difuminar las demás sombras para tener el resto del look perfecto. Voy a aplicar esta sombrita que es como un color neutro-naranjado para darle dimensiones a la cuenca y después voy a aplicar una sombrita rosada en la parte del lagrimal hasta la mitad del párpado móvil. Ahora en las partes finales del ojo hasta el medio del párpado móvil voy a aplicar este que es como un rosita pero más como comorado y es bastante neón y lo que voy a hacer es aplicar poco a poco y difuminar y aplicar más y difuminar y tratar de que no llegue tanto a mi ceja porque no quiero que este look sea como completamente de color hasta la ceja sino más que todo en el párpado de tu piel. Ahora voy a agregar otra capa de cada color y sigo difuminando y para terminar chicas, luego que ya apliqué las sombras suficientes voy a limpiar como las sombritas que cayeron debajo de mis ojos para luego poder comenzar con el maquillaje y después vamos a volver a los ojos porque no están listos todavía. Voy a comenzar el maquillaje del rostro con el primer que más me gusta que es el de Make Up For Ever y ahora voy a aplicar mi vaso de maquillaje en este caso estoy usando la Double Wear Spice 10 y la estoy aplicando con esta brochita de It Cosmetics una vez que ya mi base de maquillaje está perfectamente difuminada voy a aplicar mi corrector que el día de hoy es este de LA Girl voy a difuminar el corrector con esta brochita de Real Technique es súper chévere porque es bastante densa y redondita y siento que es muy buena para difuminar el corrector y la base y bueno chicas, hoy no quise usar el Beauty Blender para que variemos un poquito en las cosas que usamos aquí en el canal estoy sellando la parte del corrector con este polvo banana de NYX que sinceramente me gusta bastante y ahora voy a agregar dimensiones al rostro con el bronceador de Too Faced que me fascina me fascina el olor, me fascina la textura me fascina como se difumina es genial, en serio se los recomiendo al 100% sigo con mis cejas que yo siento de que las cejas es una parte súper importante para mí en el maquillaje yo tengo un video donde hago mis cejas paso a paso si quieren verlo como siempre va a estar en la cajita de información para que sepan más sobre mi técnica y este es el producto que no me gusta sinceramente y es de NYX y es súper económico ahora voy a aplicar las mismas sombras que apliqué en el párpado en la parte de la línea del agua inferior y voy a aplicar este lápiz moradito que es de Lancome en la línea del agua este le va a dar un look súper, súper dramático y colorido ahora voy a agregar un poco de delineado negro en las líneas de las pestañas de arriba antes de poner pestañas costizas porque quiero que se vean lo más natural posible y no quiero ningún delineado dramático entonces hay que hacerlo lo más pegadito en la línea de las pestañas posible luego voy a aplicar un poco de rímel este es el Lash Camera Lashes de Tarte y es súper bonito pudieran solo usarlo con rímel pero ustedes saben de que a mí me fascinan las pestañas costizas y siento que me gusta jugar con diferentes estilos estas también que voy a usar en este video son de Skiddle Lashes una de mis favoritas voy a dejar toda la información en la cajita de información y me estoy aplicando también un poquitico de rímel en las pestañas de abajo y mi rubor favorito de Wet n Wild es sumamente importante volver con el delineador negro después de que la pega de la pestaña está seca tengan paciencia chicas porque no quieren hacer un delineado tan grueso y ahora voy a aplicar mi iluminador que me encanta esa parte del maquillaje este es el Champagne Pop es uno de mis favoritos y sinceramente me parece que es hermoso y voy a terminar con los labios usando Dreamy de LA Girl este es un labial líquido es uno de mis labiales como color piel favorito para morenas porque tiene un toquecito salmón y no es tan tan claro sello todo mi maquillaje con el spray de Urban Decay para que me dure todo el día y no tenga que retocarme y ya mi look está listo si te gustó y disfrutaste este video te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos tutoriales regálame una manita arriba para yo saber que te gustó y déjame en tus comentarios que otros videitos te gustaría ver aquí en el canal nos vemos en el próximo video y en mis redes sociales así que bye ¡Cúrtense bien!